Temas, habíamos platicado del asesinato de un diputado, al final de cuentas no importa el nombre, ni el partido al que pertenezca, lo importante es que es una persona, pero de alta investidura, un diputado federal. Imagínate lo que comentaba Juan Carlos Zárraga, lo que comentaba yo al principio del programa, cuando lo iniciamos, si esto le está sucediendo a esas personas que están investidas, inclusive de fuero, y que tienen personal de seguridad, ¿en qué situación estamos los ciudadanos? Claro, es lamentable lo que ha pasado y ya el coordinador de los diputados del PRI ya señaló claramente que, bueno, fue el crimen organizado y le está pidiendo a la PGR que atraiga el caso. Y además lo que comentaba, ¿no?, de que hay un pacto con los medios de comunicación, con nosotros no, pero con los otros medios de comunicación sí, para no divulgar la información, tú me estabas comentando. Sí, anoche escuchábamos en un noticiero de Cadena Nacional, bueno, que hay un pacto, exactamente, hay un pacto ahí que dicen que firmaron con Peña Nieto para no ser voceros del crimen organizado, pero yo creo que hay una línea muy delgada que no se debe romper, una cosa es que sean los medios voceros del crimen organizado y otra cosa es que los medios dejen de informar la violencia que hay en el país. ¿Qué es lo que ha pasado? Violencia y corrupción y todo lo demás. Imagínate que durante el sexenio de Felipe Calderón todos los días salían en Televisa, en Milenio y en otros medios a llevar un conteo de muertos, de asaltos, de crímenes realizados. ¿Y eso desapareció? Y en la actualidad vemos inclusive a Jacobo Saludovsky que desapareció sus partes de guerra, ¿no? Durante todo el sexenio de Calderón había partes de guerra y cómo estaban las cosas y aquí no se habla, ni pío se dice. Es la percepción de que no hay delincuencia, de que no hay tantos delitos cuando escuchamos las, pues estas declaraciones que hace Isabel Miranda de Gualas que hay un incremento del 50% del secuestro, ¿no? Así es. Delitos, corrupción y dentro de esos temas de corrupción te acordarás del Moreirazo, ¿no? Claro, dejó una deuda de más de 33 mil millones de pesos para su estado y hace poco acaban de agarrar en Estados Unidos y ya confeso al que fue su operador financiero. Precisamente, fíjate que Moreira se fue a hacer, ¿qué? Creo que un doctorado, una maestría, un diplomado, algo de Europa. Seguramente será en finanzas. No, digo, para que no lo puedan agarrar acá, ¿no? Me imagino. Bueno, vamos a platicar con la diputada Esther Quintana Salinas. Ella es diputada federal del Partido Acción Nacional de Coahuila y es secretaria de la Comisión de Gobernación. Diputada, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Yo le agradezco más a usted que nos de este espacio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Eduardo, que hay siete juicios. Si me explico, aquí en este país, en Coahuila, la federación implementados en contra de este señor, pues no tenemos noticia de ninguna solución, de ninguno, pero de ninguno, de ninguno de los siete. A mí me da pena mucho tener que decir que ser autoridad norteamericana, pues la que le está, la que tiene sujeto a proceso a Javier Villarreal, que era el director del SATEC. Y que inclusive ya se declaró culpable, ¿no? Sí, claro, él dice, pero fíjese lo que dice, Eduardo, dice que esos dineros que él dispuso y que se hizo rico de la noche a la mañana, dice que son producto de sobornos a empresarios, pero no ha dicho el nombre de los empresarios, porque para pecar ahí se necesitan dos estará usted de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí, tanto el que mata la vaca como el que le jala la pata, ¿no? Pero no ha dicho los nombres de los empresarios, se implica también al crimen organizado en relación con una mina, con minas que están allá en el estado de Coahuila. Pero aquí en México no ha pasado nada, señor Eduardo, no ha sucedido nada absolutamente. Y yo le puedo decir, porque conozco el asunto, no es de oídas, sino que estuve, yo era diputada local cuando esto se desató, de hecho fui la persona que abre la tapa de la cloaca, con dos decretos apócrifos, donde decía que el Congreso del Estado había autorizado préstamos al gobierno del Estado en uno por dos mil millones de pesos y en otro por mil millones de pesos, que era la puntita nada más del iceberg. Nosotros en ese momento pedimos que compareciera Javier Villarreal, pues a que diera cuenta de esto, no a que lo desmintiera, decíamos nosotros, a que nos diera alguna explicación. Pero obviamente, como en mi estado jamás ha habido otra mayoría que no sea la PRI en el Congreso, nunca más que los PRI, pues obviamente el grupo parlamentario del PRI dijo que no. Y bueno, ahí fue una de tantas relacionadas con este tema tan vergonzoso. El resultado es que aún el gobierno del Estado, la Secretaría de Finanzas, dice que los dineros de los que se hablan no salieron del erario público de Coahuila. Pero yo tengo mis serias dudas y le voy a decir por qué. Porque es un Estado en el que nunca ha habido alternancia. Todos los gobiernos estatales han sido emanados del Partido Revolucionario Institucional. Y entonces, señor, pues se pueden cambiar números y se pueden cambiar papeles. Y además que se han heredado, ¿no? Claro, claro. Porque ya vemos que lo pasan de hermanos a hermanos y padres a hijos y nietos y ahí siguen, ¿no? Bueno, esa es la situación de Coahuila. Yo esperaría, porque le digo, dicen que la Esperanza muere al último, que la Procuraduría General de la República traiga el caso. Porque no es posible que en este país siga habiendo intocables, ¿no? Y digo que la justicia se imparta de manera discrecional. Porque si una persona se roba un pan en un supermercado, ya no le diga usted cómo le va a ir, ¿verdad? Un pan, inmediatamente le caen encima. Diputada, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Zárraga. Diputada, una pregunta. ¿Qué va a ser la bancada del Partido Acción Nacional referente a este lamentable hecho del asesinato de su compañero diputado, el diputado Gabriel Gómez Michel? Pues mira, nosotros estamos sumados y nos parece muy lamentable. No nada más los diputados del Grupo Parlamentario del PAN. Es que hablamos de la legislatura, ¿sí me explico? De la legislatura 62. Y a nosotros nos parece realmente reprobable esto que está sucediendo. Pero no nada más porque el señor es diputado, porque es una persona, ¿sí me explico? Y porque como él también han matado a muchos, se ha quedado en la nada. O sea, no se sabe quiénes fueron, y cómo fue, y cómo estuvo. Ese es el problema que teníamos en este país, la impunidad. Sí, que lo grave no es solo que sea una persona, ¿eh? Porque lo grave es que están atentando contra una figura que representa al Estado mexicano. Claro, pero lo grave es que también han atentado contra otras personas, contra seres humanos, ¿sí me explico, señor Eduardo? Sí, tiene toda la razón, pero yo voy más allá de eso, de la vida humana, porque a final de cuentas es responsabilidad del Estado de mantener la vida de cada uno de los ciudadanos. Pero el que representa al Estado, el que tiene la investidura de representar al Estado y a los ciudadanos, como es el caso de un diputado, pues mucho menos se puede permitir que suceda una cosa de este tipo, ¿no? Pero ahí está la autoridad, ¿sí me explico? Sí, claro. Hay autoridad competente para resolver esto. Ahí está la Procuraduría General de la República. ¿Y si será competente o incompetente? ¿Cómo lo percibe usted? Bueno, yo no sé cómo lo se preguntan. Sí, porque se parecen las palabras, ¿no? Pero realmente... O sea, competente desde el punto de vista administrativo es el que tiene las facultades para, ¿sí me explico? Y de lo demás, bueno, pues ya hablaremos de su competencia o de su incompetencia según los resultados. Sí, porque a final de cuentas una cosa es el significado y otra la significancia, ¿no? Exactamente. ¿Con qué nos van a salir? ¿Con qué son o no son? Oiga, y por el otro lado estaba escuchando que yo sé que se refiere a la Cámara de Senadores, pero que el PRD se está echando para atrás con esto de la reforma política del Distrito Federal. ¿Qué opinión le merece? Bueno, ni me asombra ni me extraña, ¿no? O sea, no me asombra ni me extraña. Aquí, como decía Cantinflas, ahorita digo una cosa y al rato digo yo otra, ¿no? Pues sí, van con... Es según para donde sopla el viento. Como el pasito tuntún, ¿no? Paso para adelante y dos pasos para atrás. Son un partido meteorológico, diputada, para donde el viento sople, parece ser. Ajá. Dicen, ¿no? Diputada, yo te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada y me gustaría mucho invitarte a que nos acompañes en esta mesa de trabajo para platicar sobre los temas que traes en la agenda y que son de gran interés para nuestra audiencia. Con mucho gusto. Nosotros nos comunicamos, nos ponemos de acuerdo y será un placer. Y además, un gusto, de verdad. Diputada, un gusto saludarte y por acá te esperamos. Igualmente. Muy buenas tardes. Hasta luego y gracias. Platicamos con la diputada Esther Quintana Salinas. Ella es diputada federal por el Partido Acción Nacional y por el Estado de Coahuila, secretaria de la Comisión de Gobernación, secretaria de Comisión de Justicia e integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Por eso es que le preguntamos como secretaria de Comisión y Justicia obviamente su apreciación por un lado personal y por el otro lado institucional sobre este grave asunto del diputado priista Gabriel Gómez Michel, diputado de Jalisco, que fue levantado el día de ayer a las cinco de la tarde allá en Zapopan, en Zapopan, Jalisco, en la zona de Tlaquepaque y hoy apareció en una camioneta suburban junto con un colaborador de él, Calcinados. Situación grave, extremadamente grave, le diría yo a usted, porque están atentando contra las figuras que representan al Estado mexicano. Contra uno de los poderes ya del Estado. El poder legislativo. Si está ligado, como dice Mario Fabio Beltrón, es que seguramente fue el crimen organizado y lo que usted quiera, eso es completamente independiente. La autoridad tiene la obligación de investigar y castigar a quienes hayan cometido el ilícito. No sólo en contra del diputado o si fuera un senador o un funcionario público de alto nivel, sino todos aquellos que atentan en contra de cualquier ciudadano mexicano deben ser perseguidos, atrapados y obligados a cumplir con su pena. Mientras no se dé esto, nuestra sociedad va a seguir deteriorándose. Juan Carlos Zárraga. Es importante que ahora la PGR dé rápido una solución a este tema. Y bueno, pues estamos en contacto, estamos despidiendo. Rubén Labastilla. Hasta mañana. Les agradezco mucho el favor de su atención, nos escuchamos el día de mañana.